En este caso, Luis Flores, el único, y nunca, tú sabes que nunca me viene gloriado con estos temas, pero creo que soy una de las pocas personas que tiene derecho a hablar del tema, porque tengo conocimiento de causa. Hace unos años atrás, Luis Flores hizo una inversión económica con un buen amigo ingeniero, para crear seis apartamentos. Crearon un apartamento, ya Luis Flores y su esposa, Georgina González, si la memoria no me traiciona, le firman un derecho, un poder, así es el derecho, un poder, para que ellos pudieran hacer venta de cuatro de los seis apartamentos. Así se hizo, se le entregó el dinero, después, por asesoría de un político, hoy fuera del poder, un bandido, Luis Flores se deja mal asesorado, lleva a la justicia el caso, difamando, diciendo que había sido falsificada su firma, y demuestra que sí, que era Luis Flores, pero pese a eso, fueron a conciliar, para hacer un pago extra, entre el ingeniero, Luis Flores y su esposa. La conciliación se mantuvo, y se estaba resolviendo el caso, después, Luis Flores, reabre el caso, donde yo también desconocí, y ahí, en un momento apoyé al Keor Sebelite, de Palomita Blanca, siendo un bandido, el caso de Luis Flores, atentamente yo. Reabre el caso, y qué pasa, Luis Flores, en el año 2021, si la memoria norma de extracción, específicamente el 22 de enero, se le dictó orden de prisión, donde ya había venido encondida el país, ahora era con un especho abierto. Luis Flores tiene orden de prisión, porque por rebeldía, por rebeldía, usted sabe lo que significa rebeldía, usted que trabaja derecho, cuando usted lo agarran preso por rebeldía, mínimo, tiene dos años de prisión. Luis Flores ha burlado la justicia tan así, que ayer estuvo presente como jajerito de maestro en un restaurante aquí en Santiago. No, quítame eso, dame a mí. Eso es por lo que trabajamos. Después, estuvo en la arena de ciudad, con el pecho abierto. Y yo no quiero creer, yo no quiero creer, porque vivimos en un país donde la política se mezcla con la justicia. Y ahora que Miquel Guermuda está con el partido de gobierno, porque es más gobernista que es más todo el río, Miquel Guermuda ya ha negociado en su parto político con el PRM, la protección y garantía de libertad de Luis Flores, que hoy es gerente de maestro. ¿Qué te quiero decir? Miquel Guermuda le dice a Luis Flores, tú vienes a gerente de maestro, que yo te garantizo que no tú no vas a caer preso, porque yo tengo poder en este país. Yo no quiero creer eso. Si es así, el poder es pausarlo. Ahora, ¿dónde está el nivel de justicia de este país? Este tipo se rebeldía y vale a la arena como que nadie. Ah, si ese quiere, se va buscando los palotes y está preso. Pero Luis Flores, que es una gloria de la idea, que es un momento para dar un campamento a los niños aquí en Santiago, junto con la Fundación Minaya, hacen el llamado, todo, y dos días antes del campamento, estaba pidiendo 7 mil dólares para dar un campamento para enseñar a niños a este bandido, irresponsable. Yo espero que te agarren la justicia y que sea justicia de verdad en este país. Que no tenga padrino político, porque, o si no, la justicia de este país no está donde debe de estar. Este día hizo orden de prisión y también tiene, porque nosotros somos, claro, la solicitud de levantamiento de la orden de prisión de rebeldía, que la hizo antes de ayer su abogado. Otro abogado, porque ha tenido como 15 abogados, la mayoría no han renunciado los casos de Luis Flores. Maestro, ustedes iniciaron mal. Un gerente que está en la justicia, con la Liga del Plagio, porque es una Liga del Plagio también, la LNV. Sí, sí, una Liga del Plagio. Vamos a la pausa, al regreso tenemos a Miguel del Monte, futuro presidente del Club Pueblo Nuevo. Perdón, Jari Yola. Vamos a la pausa.